Y ahora sí, me puse el tránsito, porque con dos palabras, hay desafío de cabellera, hay desafío de cabellera retero, el primero en arribar a este cuadrilátero que va a luchar por su cabellera, proviene de un lugar desconocido de la península escandinava, letal y siniestro, aquí está Codran, el vikingo. Ahí está el poder del equipo. ¡Ven, ven, ven! Luchará por su cabellera, rival del vikingo, él también puso en juego su cabellera, lo desafiaron y aceptó, veo una velena rubia al viento, escucho el ruido de motocicleta, aquí está el campeón del juego, y salto, 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 y salto. ¡Gracias! 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 ...que se hace sentir. Ahí está el vikingo en los giros Miloni. Cabela media catapulta y dos planchas. Se quiere llevar el cabello del águila rubia... ...a la península escandinava que podrán... ...podrá el vikingo, podrá... ...relate Moreno. No sabemos si el vikingo se va a llevar la cabellera... ...o será Miloni el que se lleve el pelo de Codro del vikingo. Esquiva perfecto Miloni y saca un derechazo mortal para dejarlo... ...sin aliento, sin aliento a Codro en el vikingo. Buen los movimientos de Miloni, buena cintura, buen golpe de puño. Ahí está Miloni preparando al vikingo... ...y ahí vamos a ver el suplex. ¡No hay cuenta! Zafa por el momento, vikingo. Tiene pelo todavía. ¡Tiene pelo todavía! Los dos todavía están con el pelo... ...pero me parece que uno de ellos... ...en minutos, quedará desbastado. Lo recibía con las en cuello. Viene una vez más el conteo por parte de Rodrigo García Rosendi. Pero no se da por vencido todavía Codro en el vikingo. Ahí lo vemos. A Miloni que lo toma de la cabellera. Se pretende arrancárselos ahora. Pero todavía no. Todavía no. Va a esperar Vicente Vidor y un poco más... ...para desbastar la cabellera de Codran, el vikingo. Ahí está Miloni demostrando su fuerza. Tremendo germánico. Y otra vez el vikingo demuestra... ...que es un hueso duro de roer y continúa la lucha. Continúa la lucha. Miloni. Que lo pone de pie. Va ahora a dejarlo tendido en el suelo. Y ahora lo busca una vez más. Va a prepararse Miloni con ese codazo mortal. Al que el pecho... ...de Codran, el vikingo, se viene el volón. ¡Impresionante! ¡Está Miloni una vez más en las condiciones en las que lo conocíamos! Y ahí está Miloni. No pasa el tiempo con el campeón del pueblo. Va a bajar los pulgares. Y pronóstico. Ahí está por su misión. Bajo la llave de Amazon. Miloni. Se va a brindir el vikingo. Cuenta de protección de Rosendi. Así es, me parece que el vikingo se vuelve. Se vuelve sin caballera el vikingo. ¡No va más! ¡No va más! ¡No va más! ¡No va más! Dice la microdola de Rosendi. ¡Gana Miloni! ¡Una vez más en las 11 milones! Porque ahora en vivo por la pantalla de QRM vamos a presenciar como Vicente Vilani se va a llevar la cabellera de Codran M. El vikingo, pide a los asistentes por favor que le acerquen la máquina de cortar cabello, ahí sube también la silla y se va a la cabellera de Codran. Perdió el vikingo, desafió a Miloni, el peor error de su vida, y ahora quedará calmito, Codran quedará sin cabellera. Desafió a Miloni por el peor, y perdió, y ahora Miloni dispuesto a llevarse un tráfico de Mekico. Prende la máquina Miloni, se va a quedar sin peor, resignado todo. Comienza a cortarle la cabellera, ¿qué hace Bazocca 13? ¿Qué hace Bazocca 13? ¡Metiéndose en este momento! No podemos creer la interrupción de Bazocca 13. Castigan ahora a ambos luchadores, a Vicente Miloni no le dan tregua, acción en conjunta por parte de Codran y Bazocca. En buscada del presidente, vino rescatada Codran, y ahora la pasa Malvin Loni, nuevamente a una lucha interrumpida. Y así están, Bazocca 13 y Codran el Mekico, retirándose como dos cobardes. El Mekico no cumplió su parte del desafío, y todavía hay victoria por delante. Imagínate un desafío que tendrá que ver a Bazocca y al Mekico frente a Miloni. ¿Quién va a la revancha con vos la próxima semana? Esto no va a quedar así. La próxima semana te quiero acá arriba, a vos solo, y si no, vení con tu novia también. ¡Vamos a tomar las dos! ¡Aguarde! Tremendo Miloni, desencajado el campeón del pueblo, desafió a Bazocca 13, que así se retira. ¡Ay, duelo para el próximo domingo! Miloni nos saca, y hasta aquí, Vicente Miloni, con el punteo que perfecto. Ahí la está, la imagen que nos gusta, va a estar el domingo. A un milón y tabuso, a un milón y ganador. ¿Qué próxima fecha nos espera? ¿Qué próxima fecha nos espera, Moreno? Así es. Y con este final, nos pedimos, hasta la próxima semana, que en esta nueva ficha de Lucha Extreme. ¡Viva! 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 No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte, que arriesgo yo. No te das cuenta que estando en la lona, también puedo pegarte a dos. Te llevaré hacia un rincón, donde todos nos puedan ver. Desbrotaré tu corazón, donde todos nos puedan ver perder. Sube a la lucha. Sube a la lucha. Sube a la lucha.